¿Cuál fue la tragedia que marcó la vida para todos los ciudadanos de Armenia en cuanto a la magnitud del desastre, las pérdidas en vida y también en cuanto a infraestructura de servicios públicos, viviendas afectadas? Casas muy antiguas hechas en vareque, otras como en esterillas revocadas con cementico y entonces no tenían como esa norma ahora asesimoresistente, por eso fue que el terremoto nos afectó tanto. Hubo muchas debilidades porque nosotros no teníamos absolutamente nada, no contábamos por ejemplo con un PLEC que se llamaba así en el momento, que era un plan de emergencia para la atención, no hubo un cerramiento de la ciudad, lo que generó el vandalismo, lo que generó que entraran gentes y personas externas a nuestro departamento y adicional que se generó un caos terrible. La pérdida económica que sufrió en el año 99 afectó su desarrollo económico, los indicadores de desempleo son muy altos en el Quindío, los indicadores de pobreza también, hubo una migración muy grande de personas hacia España y hacia Estados Unidos, eso hizo que hubiera una descomposición familiar, esto ha generado también unos problemas sociales pues que como ciudad tenemos que superar. Estuvimos mucho tiempo con lotes baldíos, luego hubo procesos y hubo normas que permitieron construcciones provisionales de uno o dos pisos, pero de todos modos dentro de este plazo de 15 años volvimos mucho a construcciones de casas, porque al principio había mucho temor a la gente vivir en altura. Hubo mucho problema con los permisos de licencia de construcción, que no daban permiso porque como te digo era zona de alto riesgo, pero ya se hizo un estudio muy a fondo y verdaderamente sí se puede construir y entonces ya se empezaron esos lotes, los dueños están esperando como una oportunidad para construir otra de sus viviendas. Ya también pues los terrenos se han agotado y la confianza de la gente ha resurgido y además pues los sistemas constructivos también han permitido como que las personas vean que hay una seguridad grande en estas construcciones en altura, entonces la ciudad sobre todo en estos últimos años, podríamos hablar de tres o cuatro años, ha resurgido impresionante. El tema de gestión de riesgo ha avanzado bastante, podemos decir que el departamento del Quindío tiene ahora unas oficinas que dentro del organigrama de cada administración municipal ya se cuenta con un coordinador en las oficinas municipales de gestión del riesgo que se cuentan al momento con los planes municipales de emergencia, riesgos dinámicos, pero también debemos generar conciencia. Pasará yo creo que muchísimo tiempo para que podamos olvidar esa tragedia y para que la gente cuando se mueve el piso, no olvide lo que sucedió el 25 de enero.